¿Cómo gasto papeles recordándote? ¿Cómo me haces hablar en el silencio? ¿Cómo no te me quitas de las ganas? Aunque nadie te ve nunca contigo ¿Y cómo pasa el tiempo? Que de pronto son años Sin pasar tú por mi detenida Te doy una canción si abro una puerta Y de las sombras sales tú Te doy una canción de madrugada Cuando más quiero tu luz Te doy una canción cuando aparece El misterio del amor Y si no lo apareces No me importa Yo te doy una canción Si miro un poco afuera me detengo La ciudad se derrumba y yo cantando La gente que me huele y que me quiere No me va a perdonar que me distraiga Creen que lo digo todo Que me juego la vida Porque no te conocen Porque no te conocen Ni te sienten Te doy una canción y hago un discurso Sobre mi derecho hablar Te doy una canción con mis dos manos Con las mismas de matar Te doy una canción y digo Como un disparo Y sigo hablando para ti Te doy una canción como un disparo Como un libro, una palabra, una guerrilla Como doy el amor ¡Bravo! ¡Muchas gracias!